El popi y la rueda del sabor Cumbia de estreno Vamos a hablar de lo que nos dice la cumbia de la selva Con el sabor de la guitarra perronas Esta noche para el popi y la rueda del sabor Esta noche ya llegó el famoso Chita Para el PAMAS, donde llegan los panchitos y pinipanchitos San Pablo del Monte de Tlaxcana Con el rey del barrio Mase Y el lito nacional E-A, 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 E-A ¡Ay, ay, ay! ¡Inicen! ¡Vámonos, Rikis! ¡Viene el sabor del barrio! ¡Vay, paranchita! Son los panchitos más hermanianos a morir Cuando Armando corta más gracias Ahí estamos en Alaypas Y todos, todos, todos los chicos más que me llegamos Sí, señor A veces comienes Qué payaso me llegamos Para pipis Hoy es su cumpleaños, felicidades Lupita Salsera Esta noche con Armando Cuatro de Gracia ¿Cómo dice? Dice, sonidos de paz Para Chicho Treinta de Choraca Esta noche el avión, la hermosísima Brittany, la bella Maneliz Para la muñeca Callejón De la ECO Esta noche para la vida Yesi Para, esta noche Para Chica Pan La pequeña Serín Lupita Jiménez Para Pocanos Perros del mal, ese pelón Y los cácaros del Salvador Vámonos Ricky Dice La cumbia de la selva Esta noche para todos los panchitos Mis llegados Hoy con Armando Cuatro de Mácer El famoso SIRCHI Mochita Todos, todos, todos Todos los panchitos Son mis llegados Que están con nosotros hoy Vámonos Ricky, vámonos Ricky Dice Siempre contigo Tocayo Armando El Mory La gente de la Rusia Sabón Lisbeth Dono B y Plus Martín El Vino Ramón Susabas Mantacuache MG230 Y su banda de Xionata Para Giovanni de Claviano David La gente de Jorge de Manzanilla La bella Sani Xenit Pati, Shabón en Toro Los mis llegados Caigón en Reco La pequeña Jocelyn Doente de Plus Hoy con Mácer Más, la más, Más Más De Armando Música de Barrio Esta noche para el Flory Y toda, toda, toda La banda de Xosla Hoy con Armando Cuatro de Mácer Sí señor Vamos Ricky Más Más De Armando Ajá Esta noche para Alex Vámonos Ricky Dice Este para mis dos pequeños Mariel Leonel Para la Peña Gallis Para la segunda Andrés Para los chicos Mácer Riggis Mácer Boy Que están presentes hoy Gracias Como dice Producción Seguillo Para el bonito Sabor Paola Para ese panchorro Costras Su princesita Mariana Para la banda del mercado Morelos Que están con nosotros hoy Dice El A El A El A Y vean es once Ponidero La bella China Ponidero La China losana Ponidero Antígono TV Para toda la banda El alto Alto nivel Para ese cristian Charlie Para ese negro El sabor Para los chicos Yosha Para Mac Mac Y todos los chapacos locos El sabor Siempre poblado Y todos Los infieles El sabor Para Mac Mac Pati Arturí Sabas Casa Esa casa Lopa Y los cremen Llegados Más 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 Y uno Y uno Dice Vos muchos Dice A Mac Mac Que, 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 que locos Entonces Ponemos huevos Y con toda la combinación del sabor Máster, 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 máster ¿Cómo dice? Entonces, para competes Con los que payasos, mis llegados Están presentes hoy contigo, hermano Montes Ay, 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 qué sabor, qué sabor Todos internacionales, labios Para esas formas, enrolas Y cuando ahora, Rubio Cuchy Y una liga y gallina André Dice para Cacamas Todos quiten un red La gente se actuó en un ratón, un muero Char, Mario, hoy Con la canción de la TV Sí, señor Agonícesa La combinación del sabor Es el móvil Y la rueda del sabor El socio mayoritario Ay, 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 ay Para el Juan de Laipas Para los chicos máster, mis llegados Para los músicos y muchachos Callejero del sabor Para la banda de Zapalucos, Xochimáster Para mi compadre El poliño y toda la banda De la Rusia Hoy contigo, hermano Montes, gracias Más Más